Yo no me voy a presentar a mí como inmigrante, soy valenciano en mi corazón. Si la política no llega a la migración, estamos perdidos porque estos serán y sus hijos serán el futuro de esta ciudad. Valencia es una ciudad en donde los fenómenos migratorios han estado siempre. Hoy estamos aquí reunidos, tenemos que preguntar, nos hemos apoderado de esta plaza, que en años le pondremos también la plaza de los migrantes. Muchas gracias. Con el alcalde Joan Ribó, luego de un acto de campaña, alcalde. No es de campaña todavía, está cerquita. Está cerquita, casi, casi, pre-campaña, bueno, todavía, pero esto está cerca cada día más. Sí, exacto. Señor alcalde, una valoración de lo que ha sido este encuentro con la comunidad inmigrante. Para mí ha sido un encuentro, la verdad, muy emotivo, porque de alguna manera hemos repasado los problemas fundamentales de las personas inmigrantes y he querido resaltarles la importancia que tiene la inmigración para nuestra ciudad y los proyectos que tenemos en el sentido de respeto a sus derechos y desarrollo de los derechos de las personas migrantes, cómo podemos trabajar en esa dirección y cómo, de alguna manera, podemos enriquecernos todos. Todos nos enriquecemos con la migración. ¿De lograr una tercera administración será de mayor proximidad con la comunidad inmigrante? Sí, yo creo que es importante, porque creo que cada vez la comunidad migrante tiene más importancia. Yo, por ejemplo, cuando planteo uno de los temas claves para el futuro, es el tema del cuidado de las personas mayores. Cuando planteo quién cuida a las personas mayores en estos momentos en Valencia, evidentemente tengo que pensar en las personas migrantes, pero no solo eso. O sea, y cuando nos planteamos cómo conseguir que disminuya el paro, etc., nos tenemos que plantear cómo, de alguna manera, que las personas migrantes podamos ayudarles a encontrar una faena de todas esas tareas en las cuales, en estos momentos en Valencia, es difícil encontrar personas que trabajen en ella. Se trata de coordinar las faenas, las tareas y los conocimientos para todo esto. Alcalde, mucha gente le está siguiendo. Un mensaje, entonces, precisamente, a las personas que no han podido venir a este acto. El mensaje es muy sencillo. Yo os deseo que en Valencia podáis encontrar vuestro sitio, podáis encontrar trabajo, podáis encontrar una vivienda digna y, en definitiva, podáis desarrollar vuestra personalidad, vuestra cultura y vuestras tradiciones, también en un proceso de integración con la cultura, la lengua y todos los planteamientos de nuestra ciudad. Alcalde, muy amable. Muchas gracias y mucho sensitud. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Con Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, luego de este encuentro con el alcalde Joan Ribó. Lucy, gracias por estar con nosotros y queremos conocer tu opinión de lo que ha sido este evento. Bueno, no. Para mí ha sido muy positivo, principalmente porque ha permitido el acercamiento del alcalde con las personas migrantes y conocer más de cerca esas necesidades, esas reivindicaciones y el valor que tiene la migración en el desarrollo de esta ciudad. ¿Qué es lo más importante de lo que le has expuesto? Porque la verdad es que has hecho una intervención magistral, como siempre, pero has expuesto muchos puntos. ¿Qué es lo más importante que tú quisieras? Esto es lo que deseo que se cumpla en la próxima legislatura de Joan Ribó, de lograr, lógicamente, ese tercer mandato. Sí. Yo lo que siempre reivindico es el acceso al derecho al trabajo de las personas migrantes y más de las mujeres migrantes. Pero desde esa mirada de las capacidades, desde esa mirada de todo ese potencial tan importante que tienen las mujeres migrantes. Nosotras estamos hartas de estar siempre en una economía sumergida. Estamos hartas de que siempre se nos catalogue y se nos tenga bajo el estereotipo que solo sabemos para limpiar. Cuando encontramos mujeres potentes, personas migrantes y profesionales potentes, que no hay una política municipal de empleo para poder acceder. Sí es cierto que puede haberse dado la situación de que hay dificultades en el empleo a nivel general, pero es que nosotras y nosotras las personas migrantes estamos, yo creo que, en la última fila para optar a un empleo. O sea, cumplimos desde, con todas las necesidades, pagamos los impuestos, hacemos, vivimos esta comunidad, estamos cohesionados. Entonces no se justifica de que no se implemente, y es lo que nosotros le estamos pidiendo a todos los políticos, al alcalde y a todos los políticos, que implementen una política de empleo digna para las mujeres y principalmente para las personas migrantes. Se trata de viejas reivindicaciones de la Asociación Por Ti Mujer, recogiendo, lógicamente, el clamor de la mujer inmigrante en la ciudad de Valencia. Ahora bien, quisiera saber si esas reivindicaciones, si ese clamor crees que ha tenido eco en las propuestas que está recogiendo el señor alcalde para la próxima legislatura. Claro que yo tengo la seguridad que sí, porque es un clamor que no solamente es de la asociación, es un clamor general, es un clamor que nace precisamente de todos estos años de sufrimiento, de dificultades, de barreras al acceso a los derechos, a la justicia, a las oportunidades de empleo, y es un clamor que lo hemos dejado y lo reivindicamos en cada momento y donde estamos. Lucy, una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este tipo de eventos. Valencia está en campaña política y aquí aparece también la voz de la mujer, la voz de la población inmigrante, con Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer. Lucy, que esta sea la oportunidad para que envíes también un saludo a todas las mujeres más allá de la asociación. Sí, siempre te agradezco porque estás ahí a nuestro lado, por tu trabajo también, pero también de dar la voz para las mujeres migrantes y las mujeres que tal vez no tengan la oportunidad ahora de estar con nosotras porque están en determinados espacios trabajando como siempre, pero para ellas decirles que nuestra organización ahí está abierta, siempre estará abierta para ellas. Un espacio de mujeres migrantes especial para mujeres migrantes. Muchas gracias, Jorge. Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, la asociación de mujeres inmigrantes quizás más importante de España.